Colosenses 3.17 que cada detalle en sus vidas palabras acciones todo se ha hecho en el nombre del Señor Jesús agradeciendo a Dios el Padre en cada paso del camino quieren saber cuáles son algunos de los sueños que yo tengo a lo mejor luego se los cuento todos pero algunos de los sueños yo quiero viajar un día en moto hacer un viaje de no sé cuántos días desde San Diego a Seattle Washington en moto y empezar a rodar cuando está saliendo el sol y terminar de rodar cuando está poniendo el sol y quedarnos donde la carretera esté ese día yo quiero hacer eso y yo creo que Dios ha puesto eso en mi corazón no nomás porque está padre el sueño yo creo que voy a conocer gente en el camino que voy a bendecir creo que voy a inspirar a otros al cumplir ese sueño cada paso del camino a decir Señor gracias por tu bella creación gracias porque tú eres mi Dios voy a estar agradeciendo en el momento voy a estar bendiciendo a otros tiene sentido lo que estoy diciendo o sea mucha gente ve un sueño como eso se dice a ese sueño no viene de Dios pero si es un sueño que no puedo dejar de pensar y que lo he sometido a Dios y lo he escrito también por fidelidad a creer lo que él pone en mi corazón y sigue ahí ese sueño entonces yo quiero creer que a lo mejor el sueño no está mal más bien mi corazón tiene que estar bien para cumplir ese sueño es un sueño que puedo glorificar a Dios al hacerlo puedo bendecir a otros al cumplirlo hay muchas cosas quizá tú tienes un bucket list que tiene que ver con un sueño imposible que tiene que ver con correr un maratón casarte visitar la torre de inclinada de pisa en Italia un hijo que o sea y todos son sueños parecen naturales materiales pero el Dios que te lo dio es un Dios sobrenatural que usa lo natural para apuntar a su gloria y para bendecir a otras personas no, no podemos, no podemos tachar sueños solo porque parecen naturales son sueños naturales que Dios pone en nuestro corazón para glorificarlo a él y bendecir a otros que increíble es cierto esto no, entonces ok número uno Espíritu Santo nos revela el futuro, número dos un futuro el futuro de Dios o sueños de Dios tienen que ver con darle gloria a él y con bendecir a más personas entonces número tres y aquí nos vamos a quedar un ratito para bendecir pero para recibir más de Dios necesitamos crecer nuestra capacidad de soñar necesitamos que crecer nuestra capacidad de soñar fíjate bien lo que traje el primer fin de semana traje un bonsai el segundo traje un yugo, la semana pasada traje un hacha hoy traje unos globos quiero que veas esto Espíritu Santo es el aliento, una de las palabras que significa espíritu neuma es aliento cierto, el Espíritu Santo es el aliento de Dios este globo es tu mente, tu espíritu, tu capacidad de recibir el aliento de Dios ahí te va globito algunos viven vidas chiquitas porque tienen poquita capacidad para los pensamientos del Espíritu Santo hay tanto pensamiento del mundo y de no puedo y de inseguridades y de fracasos y de que tu familia sólo llegó a cierto nivel que ha hecho que el espacio para que tú recibas los pensamientos de Dios sea bien pequeño hay gente así, pequeñito luego hay gente que tiene un poquito más de espacio más grande alguien quiere tener más capacidad voy a tratar de amarrar el globo ahí está entonces fíjate bien Señor quiero más en mi vida ¿qué tanto puedes recibir? ¿qué tanto puedes soñar? ¿qué tanto puedes pensar en grande? ¿tú crees que es coincidencia? que los hombres y mujeres de Dios no estoy hablando sólo de pastores hombres y mujeres de Dios en general los que más alcanzan son los que más han podido soñar ¿crees que hay una coincidencia? es su capacidad de poder creer los pensamientos de Dios miren aquí hay otro más grande vamos mejorando ¿cierto? ¿sabes? cuando tú le das chance a Dios de llenar un poco de ti y ves que se cumple en tu vida va creciendo tu capacidad de soñar más hay cosas que tú tienes que soltar de tu pasado para tener más capacidad hay cosas que tú tienes que entregarle a Dios hay personas que tienes que rodearte nuevas personas que saben pensar más creer más para pensar más ahí le va otro a ver si no me desmayo inflando estos globos yo quiero la clase de espíritu que Dios se canse al tratar de llenarme ¿me explico? que Dios diga que más pensamientos le doy a este cuate como que todo lo recibe ahí le va más todavía globote pero hay otro nivel tengo que pausar que tengamos la clase que tengamos la clase de mente y pensamiento y grandeza de espíritu que Dios cada año pueda aumentar sus sueños en nuestra vida cada día pueda ayudarnos a soñar más ¿alguien quiere tener esta clase de capacidad? ¿cierto? denle un fuerte aplauso a Dios vamos no puedo cerrarlo alguien ayúdeme por favor a cerrar este globo lo quiero tener aquí en plataforma ok entonces si puedes fijarte hay diferentes niveles de capacidades y hay diferentes personas diferentes tipos de personas en este mundo hay personas que tienen limitaciones a sus sueños pásenmelo aquí está hay diferentes personas que tienen limitaciones a sus sueños hay personas que están en modo sobrevivencia solo alcanzan a pensar lo que necesitan para esta semana para el mes solo alcanzan a pensar en cosas para poder vivir para pasarla para sobrevivir estas personas así tienen esta capacidad hay personas que tienen sueños equivocados porque si hay sueños que no son de Dios hay sueños que no provienen de Dios sueños que solo existen para el ego y para cosas que no agradan y glorifican a Dios si hay sueños equivocados hay sueños caducados sueños que Dios te dio pero por alguna desilusión algún problema en la vida o porque se ha tardado ese sueño en cumplirse mucha gente ha perdido el fuego del sueño que Dios ha puesto en ellos y por tanto se limitan se quedan en cierto nivel ya no siguen soñando porque los sueños que tenían se caducaron tiene sentido eso y hay otros sueños que son sueños vagos sueños no específicos por ejemplo quiero, quiero servir a Dios en qué, en dónde, cómo quiero viajar a dónde en qué tiempo qué quieres hacer quiero, quiero, quiero quiero ser próspero para qué qué quieres lograr qué quieres tener hay sueños tan vagos que también eso limita nuestra capacidad de soñar pero luego, luego hay sueños que honran a Dios que desafían la cultura que impactan el cielo y que son aparentemente imposibles lo voy a leer otra vez hay sueños que honran a Dios si lo quieres anotar honran a Dios desafía la cultura está apareciendo en pantalla impacta el cielo y es aparentemente imposible qué increíble hay sueños así que son de otro nivel yo quiero desafiarte ten un sueño que glorifique a Dios no tengas un sueño que, que, que insulte a Dios por lo pequeño del sueño ten un sueño que, que haga temblar al cielo que haga, que haga que impacte el cielo que, que el infierno se ponga nervioso con esa clase ten un sueño que honre a Dios un sueño que desafíe la cultura porque es totalmente parece que no puede suceder por tu trasfondo por tus capacidades por lo que el mundo dice que sí no se puede un sueño que desafía la cultura y un sueño que es aparentemente imposible ese es un bucket list quiero que hagas una lista de sueños que parece que nunca podrían suceder es más te da risa cuando lo lees dices pero es que Dios puso esto en mí pero no me dan ganas de anotarlo porque siento que es too much ese es el sueño el que te asusta el que crees que es imposible lograr esos son sueños que honran a Dios fíjate que lo que dice Marcos 8.22 quiero leerte esta historia a manera de conclusión y luego vamos a juntos escribir algunas cosas Marcos 8.22 cuando llegaron a Bethsaida algunas personas le llevaron a un ciego un ciego a Jesús algunos no podemos ver como Dios quiere que veamos y le rogaron que lo tocara él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo después de escupirle en los ojos uy que irrespetuoso Jesús y de poner las manos sobre él me imagino si Dios no tendrá que escupirnos algunas mentes y ojos espirituales el día de hoy y poner las manos sobre él le preguntó ¿puedes ver ahora? el hombre alzó los ojos y dijo veo gente parecen árboles que caminan entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia no vayas le dijo a entrar al pueblo es una advertencia de Jesús para este hombre en este milagro pero que increíble que la primera vez que le puso las manos y le escupió le dijo ¿qué ves? me dijo árboles que caminan así vemos algunos cristianos podemos ver pero solo vemos árboles no vemos con claridad el futuro pero lo increíble de Dios es que aun cuando no tenemos buena capacidad para soñar y para ver lo que él ve le podemos decir no veo bien todavía no estoy soñando bien todavía hay limitaciones en mi vida tengo sueños caducados he sido desilusionado no tengo la capacidad que quisiera tener para ver lo que tú quieres que vea y él es fiel y justo para volver a hablarte para volver a tocar tus pensamientos para sanar y darte vista con mayor claridad nuestro Dios es un Dios de una vez más es un Dios que lo vuelve a hacer es un Dios que quiere darnos claridad para nuestro futuro sabes muchas veces mis sueños han sido muy limitados y he tenido que arrepentirme con Dios y él me da otra vez claridad para soñar más grande hay veces que que un fracaso me ha cerrado la capacidad de soñar y algunos de ustedes han estado en un momento que un sueño fracasó que algo los desilusionó y ustedes han dejado de soñar pero Dios quiere volver a poner sus manos sobre tu corazón sus manos sobre tus ojos espirituales y ayudarte a soñar otra vez hay algunos que se han desilusionado con la vida algunos se han vuelto cínicos con la vida algunos creen que algunos sueños y algunas promesas solo son para algunas personas bien portadas o bien parecidas o con cierta cierto acceso especial ante Dios no el Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Jesús y si tú tienes una fe en Jesús el Espíritu Santo es para ti y si el Espíritu Santo es para ti su lenguaje son sueños su lenguaje es un mejor futuro él quiere hablarte acerca de quiere que sueños con la familia que él quiere para ti quiere que sueños con influencia quiere que sueños con quizá edificaciones empresas viajes todo esto no por algo de vanidad sino porque eso le va a glorificar y va a bendecir a otras personas quizá quiere que sueños con construir iglesias con enviar misioneros con ser parte de que más vida va a poner un nuevo campus en León, Guanajuato quizá quizá quiere ayudarte a soñar a soñar a generar la clase de trabajo de empleo de empresa de bendición de edificación que no solo le glorifica y bendice a otros sino que está construyendo con plata con oro con joyas preciosas el reino de Dios para cuando él venga haya más gente en el cielo gracias a tus sueños haya más gente que ama a Dios gracias a tu fe haya más gente que glorifica a Dios gracias a que te arriesgaste un día a pensar grande a dejar tu pasado y a ser usado por Dios para construir el reino que viene en Cristo Jesús ¡Gracias a todos! ¡Gracias!